María Rubio, mejor conocida como Catalina Krill, fue una de las villanas de la televisión que sin duda dejó huella en el recuerdo del público. Se dice que esta talentosa mujer impuso un estilo de actuación. Fue de las actrices que en su etapa de madurez logra la consolidación de su carrera, en la famosa telenovela Cuna de Lobos. Tuvo una infancia difícil pues padecimientos físicos conjuntados con la guerra civil española la llevaron a tener muchas complicaciones, pues teniendo tan solo cuatro años de edad la diagnostican con un problema cardíaco. Esto tenía que ver directamente con el excesivo crecimiento de su corazón, situación que lleva a sus padres a mantenerla recluida en su casa. Esto hasta los nueve años cuando, de alguna manera, se ajustó su organismo a esta deficiencia. Por lo tanto, teniendo esa edad, aprende a leer y a escribir. En ese lapso, sus padres y la pequeña María viajan a España a visitar a sus abuelos. Sin embargo, estaba en pleno apogeo la guerra civil española, situación que los obliga a quedarse detenidos en ese país durante 10 años. En una entrevista que le realizaron a María, comentó que pasaron un infierno en España, pues tenían que esconderse continuamente para no ser detenidos y después fusilados. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo considera. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! A su regreso a México, estudia danza y actuación en el Instituto Nacional de las Bellas Artes. Su debut como actriz lo hace en el famoso teatro fantástico Alado de Enrique Alonso Cachirulo. Ahí demuestra sus dotes actorales, sin embargo, como todo en la vida, tenía mucha competencia situación que la lleva a ocupar papeles complementarios en la televisión y cine. Contrario a lo que se cree, fue una persona muy accesible la mayor parte de su vida, pues entablaba amistad con cualquier persona que estuviera cerca de ella, por lo que fue muy querida en el medio. Para María, las telenovelas fueron su principal medio de trabajo, pues tuvo en su haber más de 20, convirtiéndose en algún momento en la mejor villana de todos los tiempos. Aunque algunos medios no estuvieron de acuerdo, pues consideraron que había actrices mejor que ella, como Laura Zapata, evidentemente que estos dichos son relativos. Como mencionamos, el personaje de Catalina Krill le dio mucha fama a la cual, de alguna forma, le afectó su forma de ser, ser, pues según personas cercanas a ella, sus conductas se ven afectadas, pues ya que se volvió déspota y poco tolerante, se dice que comenzó a ganar mucho dinero. También se comentó que tuvo diferencias con el dueño de la empresa Televisa porque le exigió un trato preferencial en todo momento. Se casó con el escritor y adaptador de telenovelas Luis Reyes de la Masa, con quien engendró dos hijos, de los cuales uno fallece de un fatal accidente automovilístico. El matrimonio duró 40 años sin embargo, termina en divorcio un 11 de noviembre de 2017, esto por cuestiones de intereses personales. María Rubio, como mencionamos al principio, fue una mujer que tenía problemas de salud de pequeña, situación que la lleva ya siendo una mujer madura y plena a retirarse del medio artístico en el año de 2011, esto por problemas de salud. Se dice que padeció un cáncer que se logró controlar durante algún tiempo, sin embargo, esta terrible enfermedad es engañosa y resurgió con tal agresividad que le comienza a quitar la salud terriblemente. Se comentó en algún momento que su enfermedad fue la causa de la separación con su pareja, ya que aspectos de frustración y serios problemas económicos lo llevó a tomar esta triste decisión. Su nombre completo fue María de Jesús Rubio Tejero y nació un 21 de septiembre de 1934 en Tijuana, Baja California, México. Muere un 1 de marzo de 2018 en la Ciudad de México, supuestamente a causa de un efisema pulmonar. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!